¡Adiós! ¡Gracias! 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 para que me sienta sola no me cuentes más que no me sirve para tengo mi calambre por mi cuerpo y te cuento y no te encuentro de que vale lo secreto que no me sirve para el ojito por lo que digo el ojito por lo que digo el ojito por lo que digo no te digo, no te digo mientes, mientes de años simplemente deja que esa tontería no me cuentes a la locura que no me sirve para mira, ya ha llegado el buen día mientes pero todavía mira que me quedo fría que no me sirve para te lo digo, no te digo no te digo, no te digo no te digo, no te digo Mira que ya lloro por tu rica una vez Nada hay que perdonar, ni una copita más Ya va siendo la hora, a ver si te espalizas ya Sigue el hino de la vida, busca la salida en cada esquina Abre, tu ruedas y respira, mira como camina, mira como camina Dime, que todo se termine Canta, todas tus alegrías Abre, tu ruedas y respira, mira como camina, mira como camina Te lo digo, todo y no te diga Te lo digo, todo y no te diga Te lo digo, todo y no te diga Lo que estoy diciendo, te vengo Te lo digo, todo y no te diga Que contigo ya no puedo, que no me sirve Te lo digo, todo y no te diga Te lo digo, todo y no te diga Te lo digo, todo y no te diga Te lo digo, todo y no te diga